Don Quijote de la Mancha lleva el nombre de nuestra tierra por todo el mundo y son muchos los escritos y comentarios que suscita la obra de Cervantes que ya ha celebrado el cuarto centenario, como bien saben. Ángeles ha hecho un recorrido por nuestra tierra a través del libro de Ángel Velasco La tumba de Don Quijote, que busca secretos sobre nuestro hidalgo y también hay que decirlo, la controversia. En el Quijote se guarda un misterio, o varios, para descubrir qué ocurre tras las páginas de uno de los libros más leídos de la historia hay que viajar por la Mancha y leer este otro libro de Ángel Velasco. La tumba del Quijote es un manual, una especie de código da Vinci donde solo les adelantamos que... ¿Existió el Quijote? Existió, existió. Hay que leer el libro para saber, pero sí existió. Tú has ido dando pistas a lo largo de este libro que has escrito La tumba del Quijote y un lector aguerrido, ¿tú crees que a través del libro puede encontrar lo que busca? Hay pistas falsas, hay pistas verdaderas y es una búsqueda, es una búsqueda. Y para demostrar que el Quijote existió, buscamos su tumba. Estamos rastreando parte de los pueblos donde se esconde la historia y los secretos del Quijote. Nuestra investigación continúa en Argamasilla de Alba, en la casa de Sansón Carrasco. Mientras analizamos este curioso mensaje, Ángel nos desvela otra gran sorpresa. Yo insinúo que Cervantes no escribió El Quijote, que fue de otro autor, y fue escrito 27 años antes que Cervantes lo escribiera. Pero soy muy respetuoso con Cervantes, eso sí, o sea, que nadie se ofenda. No eres demasiado irreverente. No, 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 no. Doy pinceladas, pero todo se arregla. Es una novela con final feliz. Preguntamos a los lugareños para desvelar gran parte de la incógnita y nos damos cuenta de que hay otros que nos siguen. Hay que darse prisa. Tenemos que encontrar dónde está la tumba del Quijote. En este mensaje puede estar la respuesta final. Desde la atalaya, bese la boca y la campana. El triángulo que es rectángulo. Los tres círculos la entrada delimitan. Si quieren resolverlo, tendrán que leer o esperar a que esta historia llegue al fin. Los conductores de Alatriste se la están leyendo, o sea, que espero que llegue a buen puerto.